¿Te has preguntado cómo sería jugar Angry Birds en Minecraft? ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí el Juanesp, el Juancho para los amigos. El día de hoy les traigo la revisión de un mapa mamadísimo si son fanáticos de los Angry Birds. Y es que la semana pasada se estrenó en la Marketplace este mapa de los Angry Birds, que la verdad superó mis expectativas, de verdad. He probado otros mapas, pero no, no, no. Este de verdad, uff, está en una escala del 1 al 10. Este está completamente en el 10, neta que le doy, mi aprobación total. Pero Juan, el mapa es gratis o de pago. A ver, a ver, chicos y chicas, efectivamente. Si queremos jugar este mapita, pues nada, hay que pagar por él. Y tiene un costo de 1,340 MyCons, así que ya saben, pídanle a sus papás o ahí rompan el cochinito para que lo puedan probar. Si ustedes ya le echaron un ojito a este mapa, bueno, pues déjenme decirles que un 99.99% de las cosas que se muestran aquí en la página de la Marketplace, pues efectivamente se pueden hacer. Y aparte del mapa también nos está incluyendo un pack de skins bastante bonitas, bastante chulas, pues para que jueguen con sus amigos en sus mundos. Cuando entramos al mundo por primera vez, nos recibe este engranaje. Bueno, pues aquí básicamente es para seleccionar en qué dispositivo estamos jugando y para que el mapa se adapte a este. Posteriormente, pues nada, aparecemos en este clase de lobby en donde, bueno, pues nos viene información, ¿no? De Angry Beard, también, pues quién creó el mapa, que por aquí está dejando quién lo creó. De verdad, se pasaron de lanza. Ore Bill, creo que se pronuncia de esa manera. No sé, la verdad, se pasó de lanza, pues porque creó un mapa bastante chido, ¿eh? Y también se nos da algunas recomendaciones de cómo jugar el mapa, como por ejemplo, ponernos auriculares, pues para que podamos escuchar los sonidos con claridad, ya que el mapa contiene un montonazo de sonidos y de música bastante chida, ¿eh? Que le dan una experiencia extraordinaria. Otra cosa que me gustó mucho de este mapa y la verdad considero bastante elegante son estas pantallas de cargando, que le dan un aspecto como si fuera otro juego. La primera cinemática que nos vamos a encontrar es esta que ustedes están viendo en pantalla. En donde básicamente nos relata que es un pueblo bastante tranquilo, que fluye todo con normalidad, todos felices. Pero al caer la noche, ningún pajarillo se esperaba que un par de cerdos, rateros, asquerosas ratas, se robaran sus huevos. A través de la primera cinemática nos pone en contexto de qué es lo que va a tratar el mapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿A poco no te sorprenden los primeros segundos de este mapa? Para iniciar la mini campaña, basta con dirigirnos a la resortera y seleccionar Mission Mode. En este apartado nos aparecerán cuatro opciones. Yo aquí las tengo desbloqueadas pues porque ya me pasé todo el mapa, pero a ustedes les van a aparecer bloqueadas. Simplemente les va a aparecer desbloqueado el primero. Por otro lado nos aparece el modo clásico, que es el modo de toda la vida. Aquí también nos van a aparecer un par de niveles. Yo los tengo bloqueados porque no le he dedicado el tiempo suficiente, pero yo estoy seguro que ustedes los van a desbloquear todos. Aquí iniciamos para que vean más o menos cómo es. Y chéquense nada más esa cinemática de entrada. Está bastante bien elaborada. Tenemos aquí para disparar cuatro ángulos. Yo en este caso estoy desde este ángulo porque aquí lo dejé la última vez que entré. Al iniciar la primera misión de la campaña nos aparecerá una leyenda en la cual nos explica que tenemos una habilidad. Con esta habilidad vamos a destruir cacas y también esta habilidad nos va a servir para infligir más daño a los oponentes conforme avance el mapa. Otro de los objetivos de este mapa es encontrar la mayor cantidad de huevos dorados posibles alrededor del mapa. Una vez terminada la misión podemos ir a la incubadora del pueblo y colocarlos ahí. Entonces unos segundos después va a eclosionar un bebé pájaro. Según este tuit hay 33 diferentes para descubrir. Pero bueno, ¿y este? En cada nivel hay un personaje distinto para rescatar. Cada personaje tiene distinta habilidad y éstas nos van a ayudar para podernos pasar el mapa. En este caso Chuck tiene la habilidad de correr rápido y al mismo tiempo dar un salto más largo. Como conclusión mi gente, les digo que este mapa personalmente me gustó mucho. He probado más mapas de la Marketplace. Algunos no son tan buenos, pero en este caso este mapa superó mis expectativas. Otro punto a favor es que la partida multijugador funciona muy bien. Ya que en otras ocasiones que he probado otros mapas, la partida multijugador no funciona. Pero este caso es el contrario. Entonces estoy seguro que te la vas a pasar bien divertido con tus amigos. ¿Pero qué es esto que veo en mis ojos? ¿Los ciernagas? ¿Me estás diciendo que en Minecraft 1.19 no va a haber luciérnagas, pero en este mapa sí hay? No, 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 no. Una F para el equipo de Mojang. Gente, gente, muchas gracias por haber visto este video. Espero y les haya gustado. Por favor no olviden compartirlo y dejar su like. Aparte, hay que recordar que hago directos todos los días a las 9 de la noche hora México por Facebook Gaming. En donde pruebo este y otros mapas y además jugamos los Skywars. Por si les gusta jugar la modalidad de PvP, pues no está de más que se vengan a echar unas partiditas conmigo. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.